Llegamos No te quiero provocar Pero esta es la típica Torta selva negra Con cerezas Esta de acá A ver, lo voy a agarrar con la mano A ver Y acá están en mermelada Tiene esta crema Esta es pastel Y otra base A ver un ratito que Peter lo diga en alemán Selva negra Selva es wald Negra es schwarz Schwarzwälder Kirsch Torte Es la fruta preferida mía Y... Torte Torte Fácil Torte Schwarzwälder Kirsch Torte La selva negra Es una torta con cerezas Esa es un pastel con manzana Esa es un pastel con manzana Ahora tú sabes que te expecta Esa es la schwarzwälder Kirschtorte Schwarzwälder Kirschtorte Esa es la torta selva negra con cerezas Si tú escuchas a la palabra Schwarzwälder Kirschtorte Ahora... Ya sabes Esa es... Y... Apfel es manzana Kuchen es... Keke Y... Esa es un apfelkuchen Y la... Esa crema de leche Es la... Es la crema Sí Ok 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 Y... Un poquito más de esto Esta es la... En alemán se pronuncia... Cafetera Sí Café Y el... Café Cafetera Y el café Tú no pronuncias El acento en alemán Es en la primera célula Café Y no café Café es el Restaurante del café Y... Esto es la... Leche... Milch Milch Ok Y ya para terminar esto Es una... Blume Que de todo es un ramo de flores Sí Un Blumenstrauß Blumenstrauß Ok